¡Aeo! 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 El Machu Picchu y el Huascalán, mi viso, mi bello Perú, se nota el misterio, se siente el calor de la gente. Desde el fondo de mi corazón, me canto querido Perú, con este ritmo que baila y goza la gente. ¡Aeo! 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 Vamos Perú, arriba Perú, no dejes de pactar, las regiones doscientas mías son el orgullo de ti. ¡Adelante! ¡Adelante Perú! ¡Adelante! Las regiones doscientas mías son el orgullo de ti. ¡Adelante! ¡Adelante Perú!